Y por primera vez y luego de todo este escándalo que se ha armado, Erick Rubín habla de esta supuesta relación amorosa que tiene con el apio de Cava. ¿Habrá sido esa la razón por la que terminó su matrimonio? Pues bueno, lo revela por primera vez. Y además, hasta este momento no habíamos sabido cuál era, pues ahora sí que la impresión que había dejado esta separación en sus hijas y ya rompieron el silencio. Así es, amigos, las dos hijas de Erick Rubín y Andrea Legarreta, pues hablan sobre la separación de sus papás. Y también les voy a platicar del cantante, uno muy popular, que reveló, o sea, confesó, así ya no pudo más contenerlo, ¿verdad? Confesó que su mujer lo había dejado. Ahorita les platico los detalles. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos, como todos los días. Y recuerden que le pueden dar suscribir a nuestro canal para que estén al pendiente de todas las historias que les publicamos todos los días. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por estar al pendiente de las noticias que les damos a conocer aquí. Esto de la separación entre Erick Rubín y Andrea Legarreta, pues ha sido un tema que ha dado de qué hablar por todos lados. Se han creado un sinfín de teorías de cuáles habrían sido las razones por las que, pues, ellos se están separando luego de casi 23 años de matrimonio. Y aunque, pues, un comunicado hecho ahí para redes sociales indica que, pues, la separación se dio en buenos términos, que ellos se seguirán amando, pero desde otro lugar, digamos que ya no amor de pareja o erótico, podríamos llamarlo, sino que, pues, como compañeros, ¿no? Digamos, como socios, porque también tienen negocios o como padres de sus dos hijas, de Mía y de Nina. Pues, todo esto ha hecho que la gente pregunte si de verdad esa es la razón o si nada más es un comunicado ahí muy bien hecho para que, pues, se crea o para que no se dañe su imagen, ¿no? O se crea que todo está bien, pero que detrás hay cosas ahí muy turbias. Pues, bueno, y que incluso, pues, Andrea dijo que no había nada turbio alrededor, me acordé de esa palabra. Pues, la misma Andrea ha salido a decir que, pues, efectivamente solamente vieron que, pues, el amor ya había cambiado, ¿verdad? Que ya no, pues, se querían como pareja y que no sabe si en un futuro, pues, la vida los vuelva a reunir. Pues, ante esto, una de las teorías más fuertes que se están manejando es que Eric Rubin estaría teniendo una relación ahora con Apio Quijano de Cabá, integrante de Cabá, y que, aunque él no lo ha dicho de su boca, ¿verdad? Este, pues, muchos asumen que él es una persona gay u homosexual y que, pues, esto de que sucedía en el escenario, en las giras del 90's Pop Tour, donde, pues, se le acerca mucho a Eric y tienen, pues, ahí un momento medio, pues, erótico, ¿no? Donde incluso, pues, fingen como que se están besando. Bueno, ahorita vamos a escuchar ya las palabras de Eric Rubin porque está, pues, hablando por primera vez sobre este tema. Él menciona algo así como parece que nos damos un beso, pero la gente al ver los videos en redes aseguran como si ellos hubieran estado ahí que sí se están besando. Pero, bueno, fíjense que harto ahora sí que de todos estos comentarios, Eric Rubin explotó en sus redes sociales y habló por primera vez de esta supuesta relación que tiene con el Apio y que, pues, que según eso, esta es la razón por la que rompió con su matrimonio. Y la verdad es que está muy enojado. La forma en la que se dirige a la gente no es nada amable porque, pues, ya le pegó el hecho de que este sea el rumor más fuerte. Miren, aquí está el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio. Porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores, es un show. Es algo que el mismo Apio en algún momento también lo hace con Benny. Se acerca, se tocan. Es algo que hacemos entre nosotros, los intérpretes, los cantantes. Entonces, sucedió lo mismo con mi compañera Melisa. Nos acercamos, cantamos, nos abrazamos y entonces ya seguro tienen algo que ver. Me queda claro que hay gente muy idiota. Y, bueno, menciona también ahí a Melisa de JNS porque será otro rumor que porque en el show también se le arrima mucho. Pero él insiste en que esto es parte de un show. O sea, esto es un espectáculo. Que mucha gente dice, ay, no, pues, qué feo espectáculo. Pues es que cada quien hace el espectáculo como lo tiene montado y planeado, ¿no? Si no les gusta el espectáculo, pues simplemente no vayan a los conciertos, ¿verdad? No vayan a la gira. Pero, bueno, el caso es que hemos estado, pues, viendo cómo esta teoría ha ganado fuerza. De hecho, hay toda una historia ahí en Twitter que estaba leyendo el otro día en la que se decía que aparentemente Lapio quería aprender a tocar guitarra. Entonces, que le pedía a Eric Rubín que si le daba clases y que se daban unos encerrones. Y, bueno, unas historias que luego uno dice, estos están bien para hacer guiones. Desde La Rosa de Guadalupe hasta películas así, pues, muy elaboradas y demás. Porque la imaginación de la gente, la verdad es que a veces sí me sorprende. Y más, como les mencionaba hace rato, como si ellos, como si vivieran con los involucrados. O sea, como si vivieran con Andrea y con Eric. Yo sé, amigos, que muchas veces esto es hasta por recreación o por entretenimiento. O para tener un tema de conversación. O porque a veces incluso sirve como para romper el hielo, ¿no? O estás en una reunión o algo así. Y entonces llega alguien y de, ¿y qué tal el Eric Rubín, verdad? Que le salió ahí torcido al Andrea Legarreta que anda con el de Cabano. Pues, si ya se le veía desde que estaba en Timbiriche. No, no, no. Si se casó con Andrea nada más para taparle el ojo al macho. O sea, hay cosas que no se pueden evitar y que van a ser parte de esto, pues, siempre, ¿no? Como que a la gente lo que le gusta es, digamos que como lo más, o sea, las versiones que sean como lo peor. Eso es lo que, como que a la gente le gusta que a la gente le pase lo peor, ¿no? O las cosas más malas posibles. O sea, no creen o no les gusta creer que en realidad sí es porque ya no se querían como pareja. Pero que van a seguir teniendo una relación cordial. O sea, eso es como aburrido. Como, ay, no, qué hueva. O sea, mejor que haya algo muy turbio alrededor, ¿no? Que sea porque Andrea le ponía el cuerno. Porque como Andrea siempre chulea al actor chileno Cristian de la Fuente. Pues, ya hay quien salió a decir que era por eso. Y que tenían un nidito de amor. Y que se veían en otro lado y demás. Y por el lado de Eric, pues, en lugar de darle más fuerza a que supuestamente. O sea, o que una versión sería que tiene esta. O que le gusta Melisa de JNS y que le gusta, no, mejor que sea con el hombre para que todavía sea peor. Así es el mundo de las redes sociales, amigos. No se puede hacer nada para cambiar eso. Porque, les digo, la gente a veces lo hace por recreación y entretenimiento. Pero, bueno, ya escucharon a Eric Rubin. Que él menciona que todo lo del apio es meramente un parte del show del 90s Pop Tour. Y que, pues, hay gente que es realmente idiota. O sea, ustedes ya lo escucharon. Y es que fíjense que también me acordé de un mensaje que publicó Andrea Legarreta. Luego de todas estas versiones. Que, bueno, ella salió ante los medios. Luego de que publicó el comunicado. Al otro día en el programa, hoy lloró. Y explicó todo lo de su separación. Saliendo el programa, hoy atendió a los medios que estaban allá afuera de Televisa. Les volvió a decir que esta separación no era por una infidelidad de Eric con el apio. Que Eric no era gay. Que ella sabe con quién se casó y demás. Pero mejor decidió limitar los comentarios en redes. Porque mucha gente es muy cruel. Y porque los atacan. Y porque además le preocupa que sus hijas estén viendo todo esto. En sus historias de Instagram, Andrea publicó un mensaje que dice. Y cuando pienses que los seres humanos no pueden ser más crueles, mentirosos y despiadados. Asómate a las redes sociales. Y si es cierto, amigos. O sea, ustedes fíjense en Twitter sobre todo. Facebook también. Y bueno, en Instagram. Pues también porque es una plataforma libre para escribir comentarios. Nada más que tienes esa opción de quitarlos. Pues la gente descarga ahí todas sus frustraciones. O sus experiencias. Lo que les ha pasado. Entonces, si a ellos les pusieron el cuerno con... A ellas les pusieron el cuerno con un hombre. También quieren que a los demás les pase lo mismo. O sea, es de verdad un lugar en donde la gente desahoga todo lo que... Todo lo que trae contenido. Todo, pues, el rencor. Todo el odio. Y quieren que a los demás les pasen cosas feas. Pero por eso mejor Andrea decidió limitar los comentarios. Y hay otra imagen donde aparece toda la familia junta. ¿Verdad? Que dice nos amo. Donde aparecen los cuatro. Pues de cierta manera para tratar de defender todo lo que se dice alrededor de Erick Rubin. Pero bueno, ustedes, amigos que nos siguen aquí. Que han estado al pendiente de esta historia. ¿Qué opinan? ¿Y cuál es esa versión que ustedes dicen? No, es que yo estoy seguro que tal. O porque me contaron. O porque yo veo. O porque yo leo a la gente. O porque la mirada. O porque el lenguaje corporal. Lo que sea, amigos. Ustedes lo pueden comentar aquí. Y lo dialogamos. Que pues eso también es muy interesante. Y hablando de rupturas. Fíjense que el que dio de que hablar en días pasados fue Edwin Kass, el vocalista de Grupo Firme. Porque resulta que mientras agradece a su premio Lo Nuestro. Pues porque Grupo Firme luego ya ven que le dan muchos premios. Pues resulta que se lo dedica a su exesposa. Entonces uno se queda así como. ¿Cómo que exesposa? Sabemos que lleva muchos años con esta chava de Isiana ahí. Y que comparten a cada rato que si las vacaciones, que si los niños, que si el nuevo bebé y todo eso. Y pues él dijo. Miren, este premio va para mi exesposa. Y entonces como que todo el mundo se sacó de onda porque no sabíamos que estaban separados. De hecho se ve la cara de incomodidad de Johnny, del hermano de Edwin. Así como de. Ay, este. Mi hermano otra vez regándola. Y pues esto ya es como una confirmación de que efectivamente están separados. Luego de muchos rumores de que ya ven que en el pasado ya le habían salido pues algunas amantes, ¿verdad? Que habían pues revelado que tuvieron intimidad con él. Y que él dijo. Sí, pero no acaba de pasar. Eso fue hace tiempo. Ya lo hablé con mi esposa. Ya lo arreglamos y demás. Pero bueno, se revive siempre eso. Entonces estaban estos rumores de que si era por una infidelidad y demás. Y bueno, lo que vimos después al día siguiente es que Edwin acepta que lo que pasó es que su esposa lo dejó. Y el discurso ese que hizo en Premio a lo Nuestro era una manera de hacer su luchita. Pues para ver qué puede pasar en un futuro, ¿no? A ver si pueden regresar. Y también dice que pues ella siempre va a ser un pilar muy importante de su vida. Y que pues por supuesto el premio se lo dedicaba. Pero lo más chistoso es la manera en la que lo dice Edwin, ¿no? Así de pues ¿qué? Yo estoy haciendo mi luchita. Porque además al agradecer los premios dice a mi ex esposa. Y chiquita, siempre te voy a amar. O sea, si hay una separación, Edwin confirma que ella lo dejó. Pero bueno, con el tiempo veremos a ver qué fue realmente lo que pasó. De hecho también hay video de esas declaraciones de Edwin. Pues como ven amigos, así está esto del amor y el desamor en el medio artístico. Cada vez es más complicado que las parejas duren. Estamos realmente en una época en la que las relaciones son desechables. Y en la que por cualquier cosa pues todo el mundo se separa. Todo el mundo pone el cuerno y cosas así súper desagradables. Pero bueno, cuéntenos desde su experiencia alguna buena o mala. Cómo han vivido esto del amor ahí a través de los comentarios. Nos pueden dar like. Y también pueden seguir los videos anteriores si se van a la lista de reproducción. Y quieren ver pues todo lo que hemos publicado en estos meses anteriores. Gracias por suscribirse amigos. Hemos creado una comunidad de más de 60 mil personas. Podemos ser todavía más. Así que si están viendo este video y aún no se han suscrito. Apliquen. Aprietenle ahí a donde dice suscribir. Y bueno, ya serán parte de nuestra familia de S Show. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chau.